Así comienza la vida. Formamos parte del planeta Tierra hace millones de años, pero... ¿qué pasaría si todo se apagara y no hubiese otro Big Bang o creación divina? Tú y yo somos responsables por los más de 7 billones de habitantes del planeta, por cada especie de la flora y la fauna, ¿no me crees? Cuando invadimos bosques, islas o playas para construir pueblos, talamos indiscriminadamente los árboles o practicamos la caza de especies protegidas, atacamos y destruimos el hábitat de otros. Estamos ahí donde la vista puede alcanzar, incluso más allá. Pero hemos sido indolentes con nuestro entorno natural. Extraemos peces en volúmenes llamativos y no permitimos que se reproduzcan a la misma velocidad con que son capturados. Inyectamos a los suelos y a sus especies sustancias tóxicas. Por lo menos, un 99% de las especies que alguna vez existieron en nuestro planeta ya no están. Y ese porciento aumenta cada vez que arrojamos basura en un río o desechos en zonas verdes, forzando al ambiente a biodegradar esos objetos. La contaminación está en todas partes. En el humo de las fábricas y los vehículos automotores, en el ruido que hacemos cotidianamente o en la invasión del espacio aéreo. Este es nuestro hogar y somos los principales causantes de su contaminación. Por nuestro planeta, nuestra salud, ¿cómo sanaremos? Ronny Armas y Vivian Armesto Echavarría, en directo.